Gracias, señor presidente. Nuevamente, saludo a todos los colegas en la sala. Y hoy estamos debatiendo una ley muy importante, la Ley Orgánica de Educación Superior, una ley que atañe a gran parte de los ecuatorianos. Esta ley fue originalmente promulgada en el 2010, tras la promulgación de la nueva Constitución del 2008, y tuvo en aquella ocasión incluso la venia del entonces presidente Correa. Su aprobación, además, estuvo precedida del desconocimiento de muchos aportes y acuerdos que la comunidad universitaria hizo, por lo que desde ese momento, estos activaron alertas y peligros en esta ley. Aportes de la FEWE, de FEPOM, de FENAPUPE, de AFEPCE, entre otros sectores de la comunidad universitaria, anunciándonos que esta ley violenta el principio de la autonomía universitaria, ganado en las luchas históricas del movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, desde los inicios del siglo. Controlar el pensamiento y la cultura de la población es la garantía para preservar y perennizar la vigencia de un modelo de sociedad excluyente, inequitativa, que profundiza la brecha entre los que nada tienen y los grupos minoritarios de poder que se benefician de la riqueza nacional. Desconocer el acervo cultural, resistencias y luchas populares, la interculturalidad y los saberes ancestrales, es seguir manteniendo y reproduciendo el modelo de dominación colonial impuesto. Es por ello que quienes conocen perfectamente desde esta estrategia, implementaron una normativa para controlar el desarrollo de la educación superior a través del CENESIT. Como la única entidad que dirija la visión política y de planificación de la educación superior y así tener el soporte necesario para el dominio social. La educación superior perdió entonces su autonomía y pasó a formar parte del único modelo neoestructuralista del socialismo del siglo XXI. La universidad como el tanque de pensamiento y avance científico y cultural de las sociedades necesita forjar sus propios procesos y debates de manera libre, democrática, científica y armónica para guiar a la sociedad. Una universidad al servicio de sus pueblos que responda a las necesidades de un Estado con visión holístico del desarrollo de sus territorios, al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, al avance de la ciencia, tecnología e innovación, al fortalecimiento y pertinencia del mercado laboral, mas no al servicio de las élites ni de ningún modelo que trate de implementarse a la fuerza o por manipulación. Más de 10 años de vigencia de esta ley han dado la razón a las múltiples denuncias presentadas en aplicación de reglamentos y procesos que violentan la autonomía universitaria, el libre ingreso, la democratización de la universidad, entre otros. Es debido a aquello que la reforma a la LOES resultó tan necesaria que se convirtió en uno de los ejes fundamentales de debate de las últimas elecciones presidenciales y que fue una de las principales promesas de campaña incluso del gobierno actual que hoy pretenden archivarla, desoyendo el clamor del pueblo que pide que se vaya justamente por no tener políticas públicas a su favor. Por ello se vuelve urgente una reforma a la LOES para retomar e implementar una verdadera autonomía universitaria garantizando la independencia del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la Calidad como únicos organismos que rijan y controlen la política pública de la educación superior delimitando el trabajo de la CENESIT a un trabajo eminentemente técnico. Recuperar el derecho a un ingreso pleno y responsable de la juventud a la educación superior, superando las trabas de los exámenes de ingreso impuestos por el CENESIT que ha sido un verdadero filtro para la elitización de la educación superior dejando a más de medio millón de bachilleres fuera de las universidades. Por ello, señor presidente y extremados colegas asambleístas mi planteamiento central es que no se puede entregar a un organismo que depende directamente del ejecutivo como es el CENESIT la responsabilidad única de establecer las políticas públicas del sistema de educación superior no sólo por ser inconstitucional sino porque justamente ahí radica el alma de la autonomía universitaria de ahí que propongo reformar el artículo 182 de la LOES que establece que la rectoría de la política pública de educación superior le corresponde exclusivamente al ejecutivo a través del CENESIT propongo eliminar la frase ejercer la rectoría de la política pública de la educación superior para que esta atribución pase a ser ejercida por el Consejo de Educación Superior incrementando un numeral adicional al artículo 169 que se refiere a las atribuciones de este organismo con el objetivo de que sea el CES y no la CENESIT quien tenga la atribución de la rectoría de las políticas públicas hacia todo el sistema de educación superior. De acuerdo con esta propuesta propongo acorde a que la ley regrese a la comisión para que se recojan los planteamientos hoy vertidos aquí. Muchas gracias señor presidente.